Show, 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 que lo que mi gente doble papi de Telago Y hoy vamos a estar rezonando a Paulo Londra Por fin mi gente volvió Paulo Londra No sé dónde estabas metido wey De verdad wey, no sé dónde tú estabas metido Pero según lo que se rumoraba Paulo Londra estaba sufriendo de depresión Y como que se quitó de la música Si no es así, lo digo desde ahora Porque me están comiendo los comentarios por decir cosas de que no son Si no es así Coméntame aquí abajo Qué era lo que le pasaba a Paulo Londra Que no estaba sacando música Qué era lo que le pasaba Así que como siempre te invito a que te suscribas, dale like Y vamos a reaccionar esta sesión de Visa Rap de Paulo Londra Lo vamos a parar mucho Porque ustedes saben que esto contiene pila Pero pila de copyright Así que si ustedes están viendo esto Esto no va monetizado Esto no va monetizado Así que vamos a darle Paulo Londra Londra Dale De lo que le hizo a la tipa O no entiendo Va por ahí Pero si tú no me llamaste Cuando no le llamó ¿Por qué lo haces ahora? No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Uy Ellos quieren que yo finge ser otra persona Pero yo no voy a fingirle a esa persona Porque yo soy Paulo Londra Yo tengo mi propia identidad Que no va conmigo Ok Ajá Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Hoy que me levanté Puedo decir que volví Coño puñeta Volvió Paulo Londra Porque siento que yo Alguna vez me perdí Si te perdí Te loco Porque No late mucho Ni sacas canciones Yo estaba Tenía miedo Que le había pasado Paulo Londra Se había retirado Porque todo el mundo Se está retirando ahora Uy Ustedes saben que las páginas amarillistas Del periódico Siempre están inventando cosas Para estar en la palestra Entonces aquí Paulo Londra le dice El periódico Al mando lío Conmigo Porque están diciendo cosas que no son Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe como soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo Que tú eres un gordo ¿Cómo es así? Soy por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro Bro ¿Qué gordo estás tú? Yo no te veo O no te What the fuck Javaro con estilo Muy caro Que se comió el panorama Con un sol Los bocados siempre Lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como Uy Yo nunca hice lo que ustedes hacen Por eso fue que ustedes No me alcanzaron Ustedes saben que cuando salió Paulo Londra Eso fue un boom Loco Yo no entendía La manera de cómo Paulo Londra Se pegó tan rápido Porque ese pana Sacó varias canciones Chico tranquilo Sin nada Para opinar Es una partecita Y este pana subió De la nada ¡Uplas! Como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa Y la plaza Lo he escuchado Paulo Londra Vienen siendo Como un Eminem Desde mi punto de vista Un blanquito Con corazón de negro Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla 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 Pero no hacen nada Eso sí es cierto La gente habla demasiado No Que yo te voy a ayudar Que si tú me necesitas Tírame Que yo voy a estar ahí Para ti Pero mentira Solamente están buscando Un Solamente están buscando Algo para atrás Mi gente Hablan mucho Y no hacen nada No, no Yo no creo en nada Señores Si usted va a hacer algo Desmuéltelo Y démelo ahí mismo No me hables De que te lo voy a dar En un futuro No creo esa vaina Creo y presiento Que viene Un cambio de instrumental Aquí Siento y presiento Que viene un cambio De instrumental No entiendo Por qué llaman Si ante nadie Llamó ¿Por qué tú llamas ahora Y no me llamaste Cuando yo te necesitaba Baby No entiendo Por qué vienen Si ante nadie Vino Esperan Que yo sea Alguien Que saben Que no Oye pero Pablo Londra Tiene los ojos De colores Oye Este tipo Está completo Ustedes saben Las menores Entren a Instagram Y inscribanle A Pablo Londra Porque el tipo Está bonito Que no va conmigo Ok Por Tira muy más rápido Un instrumental Que siento Que yo Alguna vez Me perdí Se lo dije Que venía Cambio de instrumental Se lo dije Y hoy que me levanté Puedo decir Que voy Ok Ok Coño Ese instrumental Viene siendo Como un flow Ahí Medio reggaetón Pum 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 Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Ay Esa pequeña frase Me encanta Y hoy que me levanté Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui O sea Cuando ya yo me superé Que salí Del ciclo Que yo estaba Se siente como Como que el pecho te crece Como que Usted siente mejor Te siente más tranquilo Como que la Las cosas frugian Diferente No sé Se siente algo ahí Como en el pecho Bacano En otras acciones Yo me no te voy a dar Explicaciones Y con dos canciones Y sé que todos Me mencionen Yo me prometí Sí 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 Con dos canciones Tú te volviste Sumamente internacional Loco Y no bajar escalones Pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes Que tú se quitó De nenitos Envidiosos y pésimos Quieren o no quieran A mí deben darme crédito Uy Bárbaro Puñeta Loco Vean donde vean Siempre va a estar el polémico Paulito Sin igual que roba El panorama Esén y Cuey Uy Bárbaro Ustedes imaginan Que Paulo Londra Hubiera sido dominicano Ustedes se imaginan El La 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 forma De De Paulo Londra Cantar En un En un dembow La gente que bregan Con instrumentales Agarren un pedacito De aquí De la canción De Visa Rap Con Paulo Londra Y métanlo en un dembow Para yo escuchar Como suena Paulo Londra Ninguno salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui El primero Que hace picado Más flow Pero nunca puse un pero Porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros Que dicen que es rapero Oh Oh Eso fue para alguien Y a tu Banda de rapero ¿Qué crees? ¿Qué creyó? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Wow Oh Oh Vamos a seguir Yo no soy Pero bueno Eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero Es porque limán Soy yo Uy Oh Yo nunca había escuchado A Paulo Londra Cantar de esta manera Loco Como que Él está fronteando Y Y Y Y Como tirándola a alguien Pablo Londra Tiene problemas con alguien Yo no entiendo No creo Nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante Sin error No maldito quejo Soy de mierda Que molesta Como un bocón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo Ok Lo siento como ya un poco Fleo Un poco flojo Aquí a Paulo Londra Ya aquí en esta mitad De la canción No sé Como que debería Apretar un chismá Un poquito más O no sé si el instrumental No me llama mucho la atención No sé si no me llama mucho la atención Pero quiero como que Avance un chismá A Paulo Londra Lo siento muy lento Mira lo que digo Lo siento como lento A Paulo Londra No sé si se le acabó la letra Ok Ok volvimos al inicio O sea Yo estaba esperando como que Tu vas a acelerar el paso Creo que nunca me fui Leo Ok Vamos a dar un chismá Paulo Londra Ok aquí como que ya Terminó O sea Tres minutos y algo Por eso fue que estaba sintiendo El verso un poco flojo Ya era porque iba a terminar Ok 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 ya terminando Los saludos Y toda la vaina Mi gente Paulo Londra Volvió Este fue la manera Que él inició Y esta es la manera En la cual Él vuelve De nuevo A la pantalla verde Volvió Paulo Londra Señora Así que Vamos a seguir Viendo Si Paulo Londra Va a seguir sacando canciones O va a seguir en su retiro O vamos a ver Pero como siempre Te invito a que abajo Que te suscribas Dale like a mi contenido Doble papi en la casa Si te están gustando Lo que estamos haciendo En la calle Déjamelo saber Y si tú tienes alguna idea De algún tema Que tú quieras Que hagamos en la calle Déjamelo saber también Aquí abajo en la caja De comentarios Ya ustedes saben Mi gente Feliz Feliz Fin de semana Y vamos a sacar Estas tres reacciones Mañana Sábado Mañana sábado Así que Ten pendiente Dale like Suscríbete Y ya ustedes saben